El pueblo de Temuaya, muy cerca del Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México, es el lugar elegido por Erick Morales para su preparación rumbo a la segunda cita con Dani García. ¿Cómo ha ido la preparación para este combate? Ha sido fuerte, ha sido con muchas ganas, con mucha ilusión, con todo el esfuerzo necesario para aspirar a ganar la pelea. Erick, antes de la primera pelea frente a Dani García, fuiste operado, cuéntanos. Me entró un dolor muy fuerte de la vesícula y me operé, entonces ya estando en la pelea la situación fue diferente. El cuerpo sí resintió el trabajo fuerte, ya no pudo dar más. Y bueno, hoy es una historia diferente, ha pasado el tiempo. Y esto me da la confianza para estar bien arriba del ritmo el próximo 20 de octubre. ¿Cuáles tú consideras que son los puntos fuertes de Dani García y los más débiles? Hay una confusión ahí entre confianza y temor. Y le voy a explicar por qué. El temor es porque quedó demasiado lastimado al término de la pelea en su rostro y en su cuerpo, demasiados golpes. Y tan es así que hoy me están exigiendo un examen antidoping para estar seguros que no me meto a alguna sustancia prohibida, ya que, ¿cómo puede ser posible que un peleador de mi edad tenga la capacidad para lastimarlo? El combate con García supone un duelo entre la juventud y la experiencia. Un duelo al que Morales llega con confianza. Debo, tengo y he hecho, he trabajado para que todo me salga como yo quiero. Lo que él planea hacer, yo voy a modificarlo y mejorarlo. Y si la pregunta es, ¿pienso, creen que voy a ganar? No, 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 creo. Estoy seguro que voy a ganar. El triunfo está en los planes del mexicano, pero en caso de una caída, ¿quedaría al borde de colgar los guantes? Me tomaría mi tiempo, volvería a entrenar y tal vez iría a hacer mi despedida en Tijuana. 52 victorias, 36 de ellas por knockout. Y el hecho de haberse enfrentado a los mejores sobre el ring son las cartas de presentación de Eric Morales, un púgil que aún no ha escrito la última página de su carrera. ¡Gracias!